Saludos mi gente, Luis Rodríguez Díaz-Lauro, welcome back to the channel. En esta ocasión voy a estar haciendo un videito un poquito diferente. Ya he hecho video de esto anteriormente. Tengo unos cuantos videos, creo que como dos o tres videos de lo que voy a estar haciendo en este ahora. Que es, voy a reparar, compré un heater, un heater de torpedo, le llaman, de kerosene. Y quiero este, tiene un fallito, les voy a mostrar lo que está haciendo en un minuto. Y quiero hacer una, un video, porque lo voy a desarmar para ver si arreglo el problema que tiene. Que se le ve que tiene algo sencillo, porque él trabaja, pero está como fallando. Déjenme mostrarles que es lo que está haciendo. Recuerden, si no se han suscrito al canal, suscribirse. Muy importante que le den like al video. Denle like al video, comenten si tienen algún comentario. Déjenme cualquier comentario que tengan, me lo pueden dejar aquí debajo, en la caja de comentarios. Déjenme mostrarles que es lo que está haciendo el heater, ¿ok? No se apaga, no se apaga por completo, ¿ok? Ahí empieza. La llama se enciende y baja, se enciende y baja. Y tiene el link, tiene, tiene suficiente que no se ponga, ya le chequeo, no se. Pero, lo voy a desarmar, le voy a enseñar una cuarta cosa que podemos chequear. Lo que hace que empieza a tirar, a oler feo, se empieza a salir gas puro. A no quemarse, pues mira el gas puro para afuera. Así que, le voy a enseñar una cuarta cosa que podemos hacer para resolver este problema. Le vamos a estar dando servicio completamente, ¿ok? Así que, vamos a desarmarlo, que bien pasa. Otra cosa, si no han visto los videos del otro heater que tengo dentro, que es otra marca, es Marca Ready. Este es Porta Header, el logo Boy, de otro es Marca Ready. Le voy a dejar el video acá arriba. Si quieren ver el otro video que tengo de esto, cliquen en el link que va a aparecer acá arriba, para que lo lleve directamente a lo que le hice al otro, que fue algo un poquito diferente a lo que voy a estar haciendo hoy. Así que nada, vamos a meter mano. Lo primero que voy a hacer, voy a sacar, este, estos cuatro tornillos que están acá, aquí tiene uno, tiene otro, son número 8. O, si no tienen un cubito número 8, le pueden dar con un detonador plano, porque es plano también. Con un cubito de 8, voy a sacar los otros. Otro tornillo. Vamos a sacar. Lo próximo que vamos a hacer, vamos a sacar esta tapa de aquí atrás, y esto tiene aquí, aquí empujamos aquí para abajo, y alamos. Y así sale. Bien fácil. Solamente tiene, como pueden ver acá, un clic abajo, un clic arriba, dos clic. Bien fácil. Aquí tiene, voy a mostrarle a ponerlo más, aquí tiene un filtro, ya ese filtro yo se lo hubiese puesto nuevo, ok, cuando lo compré, antes de usarlo, le puse filtro nuevo. O sea, si no tienen filtro, pueden usar cualquier tipo de coche espuma aquí, de esponja, se lo puedo poner acá, ok, aquí tenemos, el spark plug, o la bujía, ok, y aquí tenemos, el spray naso, que es lo que, lo que tira el gas, ok, y también, tenemos las dos mangueritas, ok, la que está aquí atrás, eh, es por donde le entra, el gas le entra por la primera, que está aquí atrás, y la que tiene abajo, es la que, la que le entra el aire, de la pompa de aire que tiene, ok, otra cosa que voy a hacer, voy a tratar de sacar el motor, para sacar el motor, sacamos estos tornillitos que tiene acá, aquí tiene dos tornillitos acá, y dos del otro lado, ok, para poder, este, sacar el motor, y igual son número 8, los tornillos, así que vamos a tratar de sacar el tornillito, ok, vamos a tratar de sacar el tornillito, cuando podemos, empezar a, a dar el motor para arriba, ok, una cosa que tenemos que hacer, es de conectar la manguerita del aire, porque la manguerita del aire, está pegada del motor, ok, ahí entonces podemos, echar el motor para un lado, ok, le sacamos el motor, sabemos que el motor no tiene problema, porque el motorcito está prendiéndolo más bien, y la pompa, aquí atrás, que está la pompa, esta es la pompa de aire, que, que, este, produce el aire, ok, que le entra al spray naso, por aquí, por esta manguerita, le tira aire, al spray naso, ahorita le voy a enseñar un momentito, como trabaja, ok, otra cosa que quiero hacer, es sacar esto, acá está el, el ojo que mira el fuego, ok, le llaman flame eye, en inglés, y lo que hace, es que, eso es lo que mira el fuego, cuando prende, esto ve, ve el fuego, y lo mantiene prendido, si no ve fuego, pues lo apaga, o sea, a veces, a veces este ojo acá, es lo que le llaman el flame eye, o el ojo de fuego, traducido en español, a veces está sucio, y no ve bien el fuego, y lo que hace, que lo apaga, lo prende, como, lo que estaba haciendo, podría, puede ser por eso, porque esté sucio, ok, y si no ve fuego, trata de apagarlo, y si no lo ve bien, prende, apaga, prende y apaga, o a veces, si no ve nada de fuego, si está muy sucio, lo que hace, que se apaga, el heater, y no hace nada, ok, entonces, eso es muy importante, sacarlo y limpiarlo, así que vamos a sacarlo, y ahí lo que tiene, es un tornillito pequeñito, con un plano, y vamos a sacarlo, un tornillito, un tornillo, un tornillo plano, y vamos a sacarlo, ahora mismo, les muestro como es, y ahí lo pueden ver, ok, y lo que vamos a hacer, es que vamos, uy, me parece que, este es el problema, a ver si lo puedo enfocar, para enseñar el problema, porque ya encontré el problema, ese es el problema, no tenemos ni que seguir buscando, aquí está el problema, pero como quiera, vamos a chequear todo, ok, ok, vamos si podemos enfocar acá, para enseñar el problema, ok, y el problema es, que parece que con el tiempo, que estuvo este parado, si pueden ver ahí adentro, algún animalito, un insecto, hizo como un nido ahí, y entonces, tiene ese nido, no sé, parece como una araña, o sería alguna vispa, o algo así, que hizo ese pequeño nido ahí, entonces, está obstruyendo casi la mitad, del ojo, entonces, no está viendo bien el fuego, por eso que prende y apaga, porque como le explique ahorita, si no ve bien el fuego, va a empezar a, a prender y apagar, y ahí lo pueden ver, el problema, ese es el problema, ok, entonces vamos a limpiar eso, ahora, lo que voy a hacer, es que voy a usar una brocha, para, para, uh, salió de una vez, de una vez salió, ok, pero, como quiera vamos a, no sé en donde cayó, pero de una vez salió, de que le puse, de que le puse la brocha, salió, pero ahora les voy a enseñar, como se ve, a ver si pueden, este, notar la diferencia, suplamos también, con la boca, ok, eso está nítido ahí, déjenme mostrar, espere mi gente, eso está ahora, limpiecito, como tiene que estar, no le queda, no sé si se fijaron ahorita, pero ahorita, tenía un, un nido ahí, de insectos, ok, ahora está, nítido, limpiecito, como tiene que estar, ok, ok, ahora vamos a ponerlo para atrás, y, vamos a sacar la bujía, para asegurarnos que esté limpia, y vamos a sacar acá, el spray nazo, miren, y lo que le está aplicando, esta manguerita que tiene aquí atrás, es la de, por donde le entra el gas, y esta que está acá, es por donde le entra el aire, que sucede, cuando la pompa entra aire por acá, esto no tiene pompa de gasolina, de pompa de gasolina, ni nada de eso, o sea, del líquido, de kerosene, no tiene pompa ni nada, esto sale, jala por gravedad, no por gravedad, por impulso del aire, cuando la pompa empieza a entrar aire por acá, y a tirar aire para allá, eso hace un vacuum, y entonces eso jala el líquido, eso ayuda a dar el líquido a pasar por ahí, entonces el aire hace como un vacuum, y aquí entra el gas, y sale por ahí, y esto lo que hace es que prende, tira chispa para que se encienda el gas, eventualmente, entonces esto mira el fuego, asegurarse que haya fuego, si no hay fuego, lo apaga el sistema, por aquí entra el líquido, por aquí entra el aire, que lo que hace es que jale líquido, y esta la bujía que prende el fuego, sacamos esto para chequear, asegurarnos de que esté buena, que está buena, porque prende de una, esto acá, esto si es importante, ya sabemos que el problema estaba ya, como le mostré, pero es importante sacar esto, y asegurarse que esté limpio, porque por aquí que entra el líquido también, aunque eso casi no se ensucia mucho, pero pasa, la manguerita la saqué, como pueden ver acá la manguerita, la tengo acá, que es la que, esta pompa de aire que tiene acá, es la que le manda aire, a allá como le expliqué, por aquí entra el aire, y hace que impulse el gas, así que nada, vamos a sacar el naso, y la bujía para chequearla, ok, vamos a sacar el naso, lo que tiene el naso aquí, donde tiene el gas, es una llavecita, un tornillito allen acá, un C-screw allen arriba, le quitamos con una llave, creo que 532, una llave allen, vamos a aflojar ese tornillito, ok, un poquito más, un poquito más, un poquito más, una vez lo aflojemos, lo que tenemos que hacer, es halarlo, ok, halar el naso, y ahí está, ok, vamos a, a desconectar la manguerita, del aceite, del gas, ok, para mostrárselo, ok, y este es el naso, esto es lo que, por aquí es que sale el líquido, lo que queremos asegurarnos, que este hoyito aquí, no esté tapado, que no se vea tapado, vamos a limpiarlo, podemos este también, con la misma boca, si le tiene asco al líquido, no lo haga, pero yo lo hago, ok, con la misma boca, lo podemos soplar, y ahí podemos oír, que está libre, ok, entonces lo que voy a hacer, es a limpiarlo, ok, voy a limpiarlo, ok, con la misma boca, podemos soplar, los dos lados, tanto el de, el de, entrada de, de aire, como la entrada de gas, ok, podemos soplar uno a uno, podemos soplarlo, el sople del gas, suena más, el de gas siempre tiene, un poquito más, de restricción, ok, porque es más fino, para que salga, como un spray, como si fuera la pistola, de esa de, de pintar, el del aire, tiene un poquito más, de fluidez, sale más, es más grande, oigan, ahí podemos, no sé si escuchan, pero, el del aire suena más duro, el del gas, un poquito más restringido, pero está libre también, vamos ahora a limpiarlo, bien limpio, ok, vamos a, sabemos que está, que está bueno, lo que voy a hacer, nada más, es limpiarlo un poco, sabemos que no está restringido, que está, el flow está saliendo bien, y vamos a, a ponerlo para atrás, ok, con la manguerita, colándose siempre, que la del gas va atrás, aquí, aquí donde va, a poner de nuevo, otra vez, esto tiene un hoyito, acá, donde va el C-screw, para que sepan, ahí es que, agarra el tornillo, ok, y no tiene perdedera, porque tiene que saber, que donde va la manguera, va a estar directo, para abajo, ok, ahí lo metimos, ahora podemos apretar, el tornillo, ok, no hay que super apretarlo, ok, solamente, un poquito, y quedó, ahora vamos a proceder, a sacar la bujía, ok, vamos a desconectar el cable, de la bujía, aquí está, y vamos a sacar la bujía, la misma llave Allen, para sacar la bujía, ok, y esta bujía, también va solamente, con un C-screw, no hay que enroca, ni nada de eso, ahí la sacamos, mire, es una bujía, diferente, no es parecida a los carros, y se ve bien, ok, no se ve gastada, pero como quiera, vamos a darle una limpiadita, ok, con el trapo, se ve que esta, la bujía está en buenas condiciones, es bueno por lo menos, eh, cambiársela por lo menos, cada, yo se la cambiaría, cada dos años, ok, hay gente que la cambian anualmente, pero si está buena, por qué cambiarla anualmente, ok, yo se la cambio, cada dos años, ok, vamos a ponerla para atrás, siempre busca la marca del C-screw, donde estaba, ahí va a tener la marca del C-screw, donde estaba el tornillo, para que lo ponga, como mismo estaba, ok, la ponemos así, y apretamos, ok, quedó, vamos a conectar otra vez, ok, ya tenemos todo esto, vamos a poner el, el foro ahí para atrás, vamos a poner ese tonillito que tenía aquí, aguantando el, el ojito, ok, apretar, ya está, ya está, ya está, vamos a poner nuestro motor para atrás, otra cosa, ah, aquí abajo, déjame quitar esto acá, para enseñarle algo, quitamos este tornillo, quitamos el cable en la bujía, y podemos subir esta, esta tecita, echarla por un lado, aquí tiene un filtro de gasolina también, de gasolina no, perdón, tiene un filtro de kerosene acá, ok, aquí abajo, vamos, este filtro, si el, el hitter no le está fallando, y está consumiendo bien su, su líquido, está tirando una buena flama, no hay necesidad de cambiarlo, yo diría que cada dos años, cambiárselo, o anual, depende de qué tanto usted use, el, el kerose, el, el hitter, yo usualmente, solamente, aquí lo uso solamente en invierno, Por unos cuantos meses Y no todos los días Vamos a Saqué la manguerita para sacar el filtro Dándole vuelta sacamos el filtro Lo voy a sacar para mostrárselo Y el filtro Aquí está el filtro Tiene una manguerita Y aquí había un problema también Este es otro problema que acabo de encontrar Esto tiene una manguerita Que jala el líquido Si esa manguerita Pasa lo que sucedió aquí Que está rota Pues no va a jalar Si el tanque Si la medida del gas no está hasta aquí arriba No va a jalar No va a jalar gas Entonces tenemos que Vamos a tener que cambiarle esta manguerita Esto es otra Esto es otra cosa que puede haber estado Ocasioneando el problema Ok Como les dije Este filtro sale Dándole vuelta Porque es una rosca que tiene Ok El filtro pueden ver que está Que está limpio Ok Porque el filtro Se ve que está bueno Vamos a cambiarle esta manguerita Aca Ok mi gente Entonces para cambiar la manguerita Le quitamos este Y lo halamos Ok Eso solamente entra ahí a presión Ok La sacamos Y ahí pueden ver Cuál era el problema que tenía Ok Que estaba Miren Rota Ok Ahora mismo no tengo la manguerita Exactamente que lleva Pero tengo De De eso De los wiper De los carros Para limpiar vidrios Entonces voy a coger un pedacito de esta Ok Ok Vamos a ver si le sirve La ponemos acá Ok Le queda perfecto Ok Entramos ahí Vamos a poner el otro pedacito Ok Porque tampoco queremos que llegue Exactamente hasta el fondo Porque entonces va a jalar Mucha basura Que siempre tiene en el fondo El tanque Ok Entonces Creo que ahí está Ya más que suficiente Ok Ahí tiene Ahí pueden ver Le pusimos manguerita Ok Es bueno que Sople también La manguerita Para asegurarse que El filtro no esté tapado Ok Y ahí pues No se puede escuchar Pero está Libre Ok Entramos entonces El filtro Y vamos a darle vuelta Ok No hay que super apretarlo Ok Le damos vuelta Hasta que ya no vaya más Ok Una vez ya Pongo un poquito De restricción Pues ya lo puede Ok Ahí llegó Podemos conectar Otra vez acá Nuestro Nuestra manguerita Del aire Y ya podemos Poner esto Para atrás Ok Vamos a poner Nuestro tornillo Acá que lleva Ok Estos aparatos Estos aparatos Son bien sencillos Estos aparatos Muy fácil De darle mantenimiento Ok Voy a poner de vuelta Acá El cable De la bujía Y ahora Vamos a poner El motor El motor para atrás Ok ¿Dónde va? ¿Veis? ¿Veis? Procedemos a poner Los tornillos Que lleva Tenemos todos Los tornillos Del motor Que lleva Recordándose Que este motor Tiene un poquito De ajuste Entonces Tienen que Recordarse Que esto De vuelta suave Ok Le dan vuelta Para asegurarse Que no esté pegando Y ya es Lo pueden apretar Ok Esto está asegurándose Que no pegue En ningún lado Entonces apretamos Ok Ahí quedó Ponemos nuestra manguerita Que va por un hoyito Que tiene debajo Del abanico Ok Para que no se agarre Con el abanico Eso es lógico ¿Verdad? Entonces la ponemos acá En la Donde va Que es la parte de atrás Ok Ponemos nuestra manguerita Y ya Pues ahí quedamos Ok Ok Ahí está Vamos ahora A ponerle La tapa de arriba Ponemos esta tapa De aquí atrás Ok Ponemos nuestra tapa Y arriba Ponemos nuestra tapa Y arriba Ponemos el revés Venga acá Ok Ahí está Ponemos nuestro tornillo 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 ok una vez ya pusimos todos los tornillos entonces vamos a probarlo pueden ver que prendió y está trabajando excelentemente ya no está pagando la flama está constante un par de minutos a ver si se tiene que poner pues a rojo vivo está la parte del frente y ahí pueden ver que ya está empezando a poner ya rojo por ahí pueden ver ya no está apagado ya está rojo ahí está trabajando excelentemente bien como tiene que trabajar el problema podía pudo haber sido una de las dos cosas pudo haber sido la manguerita que estaba rota que no subía este gas porque al estar rota lo que salaba el aire si el nivel de gasolina no estaba hasta donde la manguerita estaba rota no iba a jalar gas porque lo que iba a jalar el aire por el pronto de la manguerita que se podría haber sido uno de los problemas el otro iba a ser pues la el foro hay que lo que yo creo que era porque yo le eche mucha gasolina de arriba y aún así está fallando el problema del foro hay que un insecto parece que la gente que me vendieron esto tiene que eso parado hace mucho tiempo sin usarlo entonces un insecto hizo como un nido en el ojo de la que mira la flema la candela así que nada ahí está trabajando excelentemente bien miren cómo está eso el rojo está tirando candela bueno mi gente espero que les haya gustado el vídeo espero que hayan aprendido algo trate de explicar lo mejor que pude si tienen alguna pregunta me la pueden dejar en los comentarios aquí abajo que hay traté de hacer lo mejor que puede explicando el proceso y los problemas que puede dar este aparato espero que les haya gustado el vídeo no olvide no olvide darle like al vídeo es muy importante darle like al vídeo para que youtube pues este el algoritmo de youtube vea que a usted le gusta el vídeo y siga expandiendo el mi programa así que espero que le guste le ha gustado el vídeo muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta el final y nada ustedes saben que mi nombre es darwin rodríguez y mi canal se llama diar ahora